Hoy volví a nuestra casa y la vi más vacía Por cada día que pasa está más fría Pero yo a poco pensarte tanto te costo Suelo llevarlo de noche Que tu nombre vuelve, mi mente se pierde Nada lo resuelve Y yo intenté contar Dame cosas pa' que no, oye Amor, nunca déjame doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme chocar dos veces el mismo paredo Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos, de los dos Baby dímelo ¿Qué fue que pasó entre nosotros dos? Algo se rompió No me hables de amor No me hables de amor De mi cabeza No puedo dormirme Soñarte me estresa Si yo que vi pasar el tren De la tristeza tu eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí la fe Tengo que hacerle caso al que dijo El que la saci la paga Y el que el mayor tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que saca nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Inglutable las veces que paría No fuiste tuyo también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá en el tabón Tú me decías que por mí te moría Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sé de mi cabeza tú Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme Y chocar dos veces el mismo paredón Quiero desvenenar Que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena por favor No hable de amor No, no No, no No, no No, no No, no Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme Me chocar dos veces el mismo paredón Quiero desvenenar Que me envenenó Soy el perdedor De los dos De los dos Baby dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos ¿Qué fue que pasó? ¿Qué fue que pasó?